Mis amigos me dicen que porque estoy llorando Y yo los ignoro en ese momento y les hago caso Y ellos saben que te sigo extrañando Que mi corazón se deshace por verte pues yo Yo te amo No me importa que me vean llorando mis amigos por tu amor No, 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 no Pero no puedo Dios no sabe que ya no quiero sufrir No quisiera No quisiera acordarme de ese amor que ya se fue Que ya se fue Lo he intentado Y no he logrado Olvidarme de ti Música No me importa que me vean llorando mis amigos por tu amor No, 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 no Pero no puedo Dios lo sabe Que ya no quiero sufrir Música No quisiera No quisiera No quisiera acordarme de ese amor que ya se fue Que ya se fue Que ya se fue Lo he intentado Y lo he logrado Olvidarme de ti 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 Gracias.